Hola, hola, buenas noches, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Reeducativa, la educación en todas sus formas. Esta vez estamos teniendo una clase diseñada especialmente para Zoe, nuestra estudiante mendocina que hoy, por el viento sonda, famoso por esos lares, no ha podido acudir a la clase del día de la fecha, entonces estamos trabajando de forma asincrónica. Vamos a continuar trabajando con lo de la anteúltima clase que fue cálculos combinados con potencias, y me gustaría que de estos cuatro ejercicios que exhibo en pantalla, trabajemos con dos, los otros dos van a quedar de tarea. En el caso Zoe, cuando tengas resueltos los ejercicios, podés mandarme las respuestas y verificamos si hubiera algún error, en el caso del resto de las personas que están mirando este video, agradecemos estar del otro lado, y pueden dejar los resultados en los comentarios para que podamos ayudarles si hubiese también algún error. Vamos entonces a comenzar con el primero de ellos. El que tiene la letra A va a quedar de tarea, el que tiene la letra C va a quedar de tarea. Esto es un por, que se suele representar muchas veces con un punto o con una X. Acá por ahí está una X medio rara, pero sepan que es un por, es una multiplicación. Y vamos entonces a iniciar con el ejercicio B. Yo voy a ir bastante rápido para tratar de hacer que este video sea dinámico, pero lo importante es que ustedes pausen el video en cada etapa. Es decir, yo voy a ir haciendo preguntas e inmediatamente voy a responderlas, y lo que ustedes deberían hacer es, antes de que yo dé la respuesta, poner una pausa al video, pensar de manera autónoma la respuesta por sí mismos, mismas, y entonces darse la respuesta. Una vez que tengan hecho eso, recién ahí le vuelven a dar el play y siguen la lógica. Entonces, la primera de las preguntas que voy a hacer es, ¿qué es lo primero que hago cuando hago un cálculo combinado? Acá pausan el video, y la respuesta es, separo en términos. ¿Quiénes me separan los términos? Pausa el video. Los signos más y menos. Entonces observamos que acá tenemos un cálculo combinado de cuatro términos. De esta forma lo que podemos ver es, que cada uno de esos términos tiene una operación para resolver una potencia, y eso es lo primero que voy a hacer antes de ponerme a sumar o restar distintos términos. Resuelvo cada término en sí mismo una vez que no tengo más nada que resolver, más nada que calcular dentro de cada término, dentro de cada uno de estos paquetitos, recién ahí hago que juegue un término con el otro. Lo sumo, lo resto, lo que tenga que hacer. Por lo tanto, acá tenemos, en el primero de los términos, una potencia. ¿Qué cálculo tengo que hacer cuando tengo una potencia? Pauso el video, pienso, respondo, una multiplicación. ¿Qué multiplico? Pauso el video, pienso. Respuesta es, este número lo voy a multiplicar por sí mismo. ¿Cuántas veces? Pauso el video, pienso, dos veces en este caso. En el segundo término vemos que tenemos este número multiplicado por sí mismo dos veces. En el tercer término vemos que tenemos este número multiplicado por sí mismo tres veces. Y lo mismo para el cuarto, catorce multiplicado por sí mismo tres veces. Un error muy común que suelen hacer es trece por dos. No, error. Esto, trece por dos, está escondida ahí la suma trece más trece. O sea, tengo trece sumado a sí mismo dos veces. Cuando yo digo trece al cuadrado, lo que estoy diciendo es que tengo dos veces trece multiplicado por sí mismo. Entonces, mucha atención acá. Por lo tanto, vamos a resolver cada una de estas potencias. Le vuelven a poner pausa al video y van a resolver cada cual, las potencias, cada uno de esos términos, y entonces van a ir descubriendo que si avanzamos en la resolución, vamos a tener en el primer término el número ciento sesenta y nueve, trece por trece. En el segundo término vamos a tener catorce por catorce, nos da ciento noventa y seis. En el tercer término, quince por quince, nos da doscientos veinticinco. Perdón, era quince por quince por quince. Tengo que multiplicar una vez más por quince. Me da tres mil trescientos setenta y cinco. Fíjense que las potencias decen de manera exponencial, o sea, el exponente justamente, el numerito chiquitito que está acá arriba, hace que crezca muy rápidamente ese número en muy pocos pasos, en muy pocas operaciones. Y el último de los términos es catorce por catorce por catorce, que nos da dos mil setecientos cuarenta y cuatro. Por las dudas que no estén dejando usar la calculadora, que de todas formas siempre es mejor saber también cuando hacemos un cálculo, saber hacerlo de manera autónoma, ¿no? Se me quedó la calculadora sin pilas, o básicamente quiero usar mi cerebro para mantenerlo activo, estimulado, inteligente, y en realidad podemos hacer los cálculos porque puedo. Voy a cambiar acá que me confundí, puse un más y es un menos. Recordar cómo hacemos cálculos de multiplicación por dos términos. Entonces se los voy a anotar acá, chiquitito. Por ejemplo, esto tendría que estar, lo que estoy poniendo en números más chicos, en un tamaño más chico, debería estar a un costado como cálculo auxiliar. Pero acá lo vamos a proceder de esta forma, para que nos quede todo en la misma página. Y entonces vamos a tener lo siguiente. Cuando hago 14 por 14, lo primero que voy a hacer entonces va a ser, multiplico el último de los términos, por cada uno de los términos de arriba. El último de los números, perdón, el último de los dígitos, el 4 del número 14, por cada uno de los dígitos de arriba. Entonces lo que voy a estar haciendo va a ser, 4 por 4, lo anoto aquí, de atrás siempre para adelante, me da 16. Al 1 no lo anoto, me lo llevo arriba. Y hago 4 por 1, que me da 4, más 1, 5. Anoto entonces este resultado en el primer remoto. Ahora me voy a hacer la cuenta de lo mismo, pero con el número 1. O sea, voy a hacer el 1 por el 4, lo voy a anotar acá abajo, el 1 por el 1, lo voy a anotar acá abajo, pero tengo que tener en cuenta que ya estoy en el segundo dígito. O sea, ya no estoy en las unidades, estoy en las decenas. Si recordamos la columna, decenas, centenas, unidad. ¿Cómo represento que no estoy en la columna de las unidades? Con un hueco, un espacio en esa columna de las unidades. Entonces lo primero que voy a hacer es poner un guión ahí, o lo tacho, o un cero, lo que quieran. Y empiezo a anotar en la siguiente columna imaginaria. Si tuviéramos columnas acá, esa sería la segunda columna donde vamos a anotar el siguiente resultado. Entonces ahora sí, comienzo y digo, bueno, a ver, 1 por 4, ¿cuánto me da? 4. Y 1 por 1, ¿cuánto me da? 1. Por lo tanto, vamos a tener... Perdón, está cómodo, necesito... No, voy a anotar a pulso, 1, en la primera de las columnas. ¿Qué voy a hacer con estos números que me quedaron abajo? Los voy a sumar entre sí. Entonces, columna por columna hago 6. 5 más 4 me da 9. Y nada más 1 me da 1. Y como ven, llegamos al mismo resultado, 196. Eso mismo tendrían que hacer para cada uno de los casos. Por supuesto, acá lo vamos a hacer 3 veces. No voy a hacer 15 por 3, voy a hacer 15 por 15. Voy a resolver, voy a llegar a un... O sea, voy a hacer todos los pasitos, ¿no? Voy a tener números acá, los voy a sumar, me va a dar un resultado, y a ese resultado lo voy a volver a multiplicar por 15, y repito la operatoria. Lo mismo para el 14 elevado a la 3. Bien. ¿Y ahora qué es lo que vamos a hacer? Bueno, directamente nos ponemos a sumar y restar. Entonces, por ejemplo, podríamos comenzar por orden, O sea, 169 menos 196 lo podríamos hacer. O podemos agarrar... Vemos, preveemos, que nos va a dar un número negativo, porque 169 es un número más chico que 196. Si eso me asusta, puedo decir, bueno, a ver, voy a empezar por acá, hacer esta resta, que este menos este me va a quedar un número positivo. A ese número positivo le puedo restar el 196, y puedo terminar sumando el 169. Y me van a decir, pero ¿por qué sumando? Si el 169 se está... Pero se está restando con el 196. Y cada signo le pertenece al número que está atrás. O sea, el signo menos le pertenece al 196, el signo más le pertenece al 3.375. Es decir, 3.375 es positivo, 196 es negativo, 2.744 es negativo, y 169 que no tiene nada, ¿qué es? Si no tiene nada, es positivo. Tengo un más imaginario acá que nadie. Por eso voy a sumar 169. Podemos nuevamente acomodarnos en columnas. 3.375 menos 2.744, y hacemos ese cálculo de manera mental. Y empezamos entonces, columna por columna, siempre de atrás para adelante, a colocar los resultados. 3 menos 7 no lo puedo hacer, entonces le pido prestado al compañero, que queda en 2, se convierte en 13, y veo cuánto le falta al 7 para llegar a 13. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, le faltan 6. Entonces, 6 voy a colocar acá, y 2 menos 2 me da 0. Por lo tanto, el resultado de esta partecita es 631. A 631 le puedo restar 196. O incluso, puedo hacer efectivamente el cálculo en orden. Les voy a brindar las distintas alternativas, porque me parece que es lo más práctico para que después cada cual lo resuelva de la manera que quiera. ¿Cómo hago para hacer con la cabeza, con la calculadora, este cálculo? Bueno, lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a anotar el número más grande arriba, y el número más chico abajo, y los voy a restar entre sí, porque cuando los resto, lo que yo tengo es la diferencia. Ahora, como yo ya sé que el número 196 es el número más grande, y ese es el que tiene el signo negativo, lo que yo voy a hacer es al resultado, ya sé que va a ir con signo negativo. ¿Por qué? Porque si yo tuviera 169 pesos y gastara 196, lo que va a suceder es que voy a quedar debiendo, menos, o sea, yo quedo con plata en contra mía, voy a quedar debiendo plata. Entonces yo ya sé que acá el resultado va a ser menos. Pero lo importante es que tengamos en cuenta que cuando tengo una resta de signos que tienen uno signo positivo o uno signo negativo, siempre hago una resta. Y el signo menos le va a quedar si el número mayor, 196 en este caso, en este caso es el que tiene el signo negativo. Entre paréntesis les aclaro, ¿qué pasaría si estos dos números fueran negativos? Menos 169, menos 196, ¿qué voy a hacer? ¿Los voy a restar? No, los voy a sumar porque cada vez debo más plata, ¿sí? Es más fácil pensarlo en términos de plata. Cada vez debo más plata, entonces, lo que voy a hacer es sumarlos entre sí y el resultado, ¿qué signo va a tener? Negativo, porque estoy debiendo plata. Pero acá no tenemos negativo el 169, entonces lo que hacemos es una resta. Columna por columna empiezo, 6 menos 9 no lo puedo hacer, por lo tanto, tengo que hacer 8 aquí. Este se convierte en 16 porque le pedí uno prestado, el 9 se transformó en 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, la distancia que tengo del 9 al 16 son 7 números, entonces 7 es la diferencia, la resta de 16 y 9. 7 es la distancia que hay entre el número 9 y el número 16. Eso es una resta, saber qué distancia hay de un número al otro. 8 menos 6 me da 2, y 1 menos 1 me da 0. Entonces el resultado de esta cuenta es 27. Ahora, ¿qué signo voy a poner entre estos dos números? ¿Qué operación están haciendo? Bueno, este era negativo, tengo menos 27, ¿y este qué resultado nos dio? Este era positivo porque el número más grande era positivo y le restaba el número más chico, entonces el signo que gana, el del número más grande, es el positivo. Si nos fijamos, acá tengo menos 27 más 631. Pasa lo mismo que acá. Termino haciendo 631 menos 27. 631 menos 27. Si hacemos la cuenta, el 1 no le puedo quitar 7, le pido prestado al 3, el 1 se convierte en 11, 7, 8, 9, 10, 11, 4 es la distancia que hay del 7 al 11, 2 menos 2 me da 0, y el 6 que no le quito nada, me queda 6. Por lo tanto, el resultado de esta cuenta es 604. Estamos bien hasta aquí entonces, espero. Y lo hemos hecho mayormente, salvo las primeras potencias, de cabeza. El próximo ejercicio para que no sea un... ¿Cómo se llama? Un video tan largo, tan tedioso, lo voy a hacer sin hacerlo así de cabeza, pero sí les propongo que cada uno o una de ustedes haga de manera cabeza, pausando el video y ejercitándola. En este caso vemos que tenemos ya divisiones y multiplicaciones, por eso me interesaba también que lo probáramos. Vamos entonces, lo primero que hacemos siempre en un cálculo combinado es que separo en términos. ¿Quién me separa los términos? Los signos más, los signos menos. Entonces, me encuentro un más, separo términos, me encuentro un más, separo un término, me encuentro un menos, separo término, y vemos que esta es la cantidad de términos que tenemos. ¿Qué es lo primero que voy a resolver? Las potencias. Entonces, de nuevo, cada cual hace la cuenta antes de ver mi respuesta. Vamos teniendo respuestas parciales, respuestas parciales, 2 por 2, 4 por 2 me da 8, le sumo 3 por 3, 9 por 3, 27, que lo multiplico a su vez, yo lo voy a poner con el puntito porque es como se suele trabajar, por 1202 a la 0. Y acá está interesante esto. ¿Cuánto es 1202 a la 0? Bueno, si lo que pensamos es que cuando tengo una potencia tengo un número cuya base, el número grande de abajo, está multiplicado por sí mismo, la cantidad de veces que dice el número chiquitito de arriba, el índice, cuando tengo 1202 elevado a la 0, ¿cuántas veces multiplico a 1202 por sí mismo? Ninguna. Y acá podríamos pensar que, ah, entonces, es 0, pero no, triquineta, ojo, cualquier número elevado a una potencia a 0, tiene como resultado no 0, sino 1. 1. Y cuando hagan el ejercicio C de tarea, tengan en cuenta que tienen un número elevado a la 0, ¿sí? Así que, ojo ahí. Bien, continuando, vemos que finalmente este segundo término se reduce a 27 por 1. 27 por 1, ¿cuánto es 27? 10 por 10, cualquier número multiplicado por un 10 o sus múltiplos, o sea, 10, 100, 1000, un millón, agrega la cantidad de ceros de ese múltiplo. 10 por 10, el 10 tiene un solo 0, entonces agrego un solo 0. Menos 15 por 15, nos da 225, dividido 5 por 5, que me da 25, y 6 por 6 por 6, 6 por 6, 36 por 6, me da 216. ¿Vinieron bien hasta acá? Espero que sí. Vuelvo a separar en términos, y me encuentro que no tengo todos los términos con ya todos los cálculos resueltos. Dos de ellos, sí, acá ya está, no tengo más nada que resolver, acá ya está, no tengo más nada que resolver, pero en estos tengo algo que resolver. Y lo segundo que voy a hacer, después de resolver potencias, y si tuviera raíces, pero no es el caso de Zoe, que todavía no trabajo con raíces, voy a resolver multiplicaciones y divisiones. Por lo tanto, acá vamos a resolver las divisiones. Y acá vuelvo a ayudarles a hacer de cabeza. ¿Cómo hago una división con la cabeza? Bueno, agarro el primero de estos términos y digo, bueno, a ver, al 2, ¿lo puedo dividir por 8? No, es más chiquitito, entonces agarro el número de al lado. Al 27, ¿lo puedo dividir por 8? Sí. Busco en la tabla del 8, hago 8 por 1, 8, 8 por 2, 16, 8 por 3, y hago toda la tabla del 8, y digo, a ver, ¿qué número en la tabla del 8, qué número multiplicado por 8 me da 27 o cerquita? Bueno, cuando llego a 8 por 3, veo que me da 24, y cuando hago 8 por 4 me da 32, o sea que 27 clavado no tengo, pero me quedo con entonces el 3, y digo, bueno, a ver, el 24 es el que más se acerca a 27, entonces lo anoto acá abajo y resto, y digo, 24 menos 27 ¿cuánto me da? 3, ok, al 3, ¿lo puedo dividir por 8? No, entonces bajo el 4, 34, y repito la operatoria, ¿qué número en la tabla del 8 da 34 o está cerca? Bueno, 8 por 4 habíamos dicho que nos daba 32, entonces voy a poner el 4 acá y voy a restarle a 34 32, ¿y cuánto me da esto? 2. Y repito la operatoria, llego al 24, digo, ¿hay algún número en la tabla del 8 que he multiplicado por 8 me da 24? En este caso sí, es el 3. 8 por 3 me da 24, y si veo que a 24 le resto 24, me da 0, y ahí termina mi división. Supongamos que acá tenía 25, ¿va a quedar un 1? ¿El 1 es más grande que el 8? No, no puedo dividirlo, ¿tengo más números para bajar? No, entonces queda la cuenta ahí, salvo que veamos cálculos con números decimales, pongo una coma y empiece a agregar y a bajar ceros acá, pero esto probablemente lo trabajen más adelante. Por hoy nos vamos a quedar entonces acá. El resultado de esta división es 343. 27 por 1 dijimos que nos da 27, el 100 lo tengo igual a 20, no me voy a poner a hacer 100 menos 225. ¿Por qué? Porque el 225 está en otro término dividiéndose y primero sí o sí tengo que resolver eso antes de hacer que un término se ponga a jugar con el otro. Si quieren de cabeza pueden hacer de nuevo la misma operatoria de dividir 225 por 5 cuando terminen de hacer esa cuenta van a descubrir que ese resultado es 45 y el 216 lo bajamos tal como está porque todavía no podemos esperar. Y acá ya tengo todos términos sueltos sin ninguna otra cuenta para hacer antes de la suma la resta entonces empiezo a sumar y a restar no importa el orden en que los ponga en este punto da igual lo que sí importa es que todas las cuentas sean hechas y no me pierda de ninguna entonces pueden ir en orden o no empezamos a hacer 343 más 27 da 370 más 100 da 470 menos 45 425 más 216 me da 641 como resultado y ese es el resultado final de este segundo ejercicio entonces ¿cómo tarea? el ejercicio A que es parecido al B el ejercicio C que es parecido al D cuando tengan los resultados los comentan a Zoe lo mandas al Whatsapp o al Mail y nos estaremos viendo entonces en la próxima clase Zoe en el próximo video el resto de la audiencia hasta la próxima